Gracias por ver el video. Este material no es reciclable, pero es aprovechable porque, como ven, esta cascarón de huevo se utiliza para hacer artesanía, con la creatividad de aquí, de la señora, que ha tomado todos estos elementos, convirtiéndolos en arte. ¿Cómo los comercializaban? Me sale a una feria, salgo y asisto a ella. Mis becas son en ferias artesanales. Sí, es muy acogido por la gente, por la creatividad. Sí, sí, correcto, por la creatividad. Es un producto que no es mucha persona la que lo trabaja. Entonces, esto como es idea mía personal. No es común. Es algo muy personal, pero es muy agradable. Son objetos muy bien diseñados, con mucha paciencia porque se ve que son pequeños. Lo que genera es una dedicación y una creatividad muy importante hacia usted. La felicitamos por convertir estos materiales que no eran aprovechables en esto. Ya es un arte, ya es un producto que nos disminuye utilizar materiales de otra clase, sabido que los tenemos ahí, pero los estamos convirtiendo en esta expresión de arte. Muchas gracias, mía madre. Buenos días, estamos aquí con el señor Wilson León de Crecifrón, cooperativa que ha estado trabajando articuladamente con Aguas de Bogotá. Y tenemos ahora, a partir del reciclaje, estos grandes productos que tiene aquí el compañero que les va a explicar. Lo que nosotros hacemos fuera de recuperar los materiales en la caña, en las viviendas, en los barrios, es también darle un valor agregado. Y también enseñarle a la comunidad qué se puede hacer y cómo generar todo un hábito de consumo y también de que tengamos una cultura ambiental. Entonces, nosotros lo que hacemos es combinar los materiales que están potencialmente reciclables, poderlos combinar con las plantas y enseñarle a la gente que se puede curar el ambiente teniendo ciertas plantas. Podemos consumirlas, agricultura urbana, toda esta línea. Entonces, aquí tenemos residuos orgánicos con lo que se hace el compostaje, que es la materia prima, el sustrato. Y luego, ciertas plantas que son benéficas para curar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!